Hay una amenaza de paro laboral en el Hospital para el Niño Poblano por incumplimiento en el aumento salarial. Al respecto, el propio Secretario de Salud en Puebla explicó que los salarios de los trabajadores disminuyeron cuando este hospital dejó de ser un organismo público descentralizado. Sin embargo, los trabajadores pasaron a formar parte de la Secretaría de Salud y con ello sus prestaciones mejoraron. El funcionario aseguró que están en pláticas con el sindicato del hospital para atender sus peticiones y lograr acuerdos. Hasta el momento no se ha alterado la atención a los pequeños pacientes que aquí se encuentran internados.